y hola que tal amigos youtuberos aquí sonidos de continuo con el gameplay de assassin's creed 4 black black bueno nos habíamos quedado en que habíamos sacado la sangre del sabio en esa cosita el potecito esa cosa el cuadradito el cubito del manga y pues lo llevamos al sabio no sé a dónde y el chistoso el bonnet que casi nos cae que está acá en la siguiente misión y vamos a ver cómo nos va nos atacaron los asesinos y toda la cosa así que bueno sigamos sigamos secuencia 2 zanjando deudas a ver de qué va la siguiente no me acuerdo que dios se apiade de mi miseria mil reales por esos mapas cuánto es eso 100 libras a lo sumo cómo se supone que un hombre va a hacerse rico en estos tiempos con avaros como torres al poder dime alguna vez has trabajado en una plantación sabes lo que pienso que me gustaría ver ese observatorio del que hablaba el gobernador dijo que era como un artefacto capaz de seguir a la gente e indicar su posición una idea atroz imagina mi esposa con semejante ventaja sobre mí pero imagina el valor que tendría algo así si se lo vendiera a la persona adecuada sería el pirata más rico a huevo a huevo de las indias occidentales cuando no pensando en la plata te veré luego bonnet he de ir a esa casa a hablar con un sabio en privado bueno ya ahí se toma se agarra su vaso también bueno vamos entonces a ver debería cortar caminos por aquí pero hay demasiada guardia vamos a ver si me puedo meter creo que es aquí ¿no? lo que tengo que entrar eso es eso a ver lo bueno del lago oculto es que podemos marcar a los enemigos y eso nos facilita mucho el trabajo lo malo es que me pueden detectar muy fácil si es que me muevo mal así que vamos a ver ay cabrón ay que bien que que bien que lo mate rápido si no espérate espérate no voy a hacer que se me chispotee todo y otra vez de nuevo no quiero no quiero aún no me marca el blanco objetivo así que puta madre carácter cálmate por suerte no había mucha gente alrededor sino puta que ya era el arma total a ver hay nadie más por aquí ven aquí hay dos guardias más pero ese estaba más lejos se encuentra el carcelero bro está en la zona verde supuestamente no lo veo alto alto que alto que ya me escondí ahí está donde es el carcelero que no lo veo ahí está está mal silbar bueno eso ya tenemos ahí la habilidad de silbar pero para que ya asesinato de ello está mal hazlo caer eso es toma ahí bueno tuve que matarla al final hay un cofre por allá creo que soy codicioso en este juego no pasó nada no pasó nada evito un enfrentamiento abierto ya fue ya me enfrenté ay 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 por qué disparé ay por qué por qué disparé si apreté el círculo qué fue si pasé el bar es círculo qué mentira bueno ya se murió lo bueno es que no me escucharon así que no pasó nada aquí como subo ahí ay no 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 ah ah ya pa' qué ya ah espérense no veo nada la madre en la que me metí ah le pegó su compañero ay qué suerte vámonos no yo me voy recargando mi pisolo primero corre corre vámonos me están persiguiendo no ah ah quítate ah ah tirador me vi el tirador pero venga aquí eso es ese tirador me está viendo el tirador aún me sigue viendo o qué creo oye oye tú pasabra hola ¿cómo estás? jajaja se murió no 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 ¿qué estás haciendo? chistoso ok eso es ahí ah ya vi un guardia al costado él no me vio que mentira ya me metí en un conflicto abierto ya fue ya pero he matado a todo el mundo ¿por qué? no sé pero bueno ya llegué aquí tengo la llave que es el carcelero para ver lo del sabio a ver hay un montón de muertes ¿qué fue? ¿qué pasó aquí? oh shit basta ya yo no hice nada yo no hice nada yo entré y vi todos los muertos ¿o qué me pega? ¿cuál es tu nombre real, canalla? ¿qué es? el subtítulo capitán carajo fíjate al homo ¿dónde está el sabio? ¿lo has liberado? no por más que me pese no he tenido nada que ver llevadlo a los muelles irá a Sevilla con la flota de indias esperad entregué los tesoros ¿no es cierto? en efecto sí pero nos arrebataste a Duncan Walpole no más se dieron cuenta al final bueno evítenme perder la falla mata a tres juguetes y así bueno sigamos qué desgracia pinche hedor en la que se mete si quiere que le está mal ¿qué pasó? no es un recuerdo un espectáculo deplorable este fracasado no sirve para nada Caroline ni para la vida en tierra ni para la mar si parte a las indias occidentales serás tú quien sufra padre padre venga vamos vamos arriba ese viejo miserable equivocas sobre mí ojalá sea así todo borre es que no me ves de pies Sobre la cubierta de un barco Haciendo entrada en el puerto Y allí estoy Un hombre gallardo Con un millar de doblones Rebosando de mis bolsillos Como gotas de agua Puedo verlo Yo veo una pantalla negra ahí Pero pues bueno Debería haber algo ahí, ¿no? No solo negro, pero bueno Es su recuerdo de Edward Siempre le pasa algo y para recordarlo Parece Naruto Puro relleno Pero bueno, a ver Oh, mira, aquí nos encontramos ¿Cómo quieres que me la comas? Estoy atado, imbécil ¿Tienes hambre? Bueno, quitamos esta huevada Listo Vamos de aquí, negrazo Bien ¿Cuál es tu plan, Diego? Otra mierda, por favor Que Dios nos ayude No me gusta la pinta de esa huevada Caballita Hey, tú A ver, sí, sí, tú De la bufana Sí, sí, sí Ven acá Ven acá Chingatelo, negro Chingatelo Ese es mi negro Pero es más usable Que en Dalasofag A ver Que hay otro Ven acá, caballita Ven acá, cocho No, no, no Toma Hay dos, hay dos Espérate Aguántate ¿Te vas a doblar a los dos? Ah, sí Sí se pudo Yo te iba a ayudar Pero Negro La madre Ay, ay, ay No, no, no Lo que me equivoqué Uy Uy Bueno, eso tenía que serlo en sigilo Pero ya, ya las traigo A ver Coge lo que necesites No tardaré nada Pues si agarro todo igual Uy, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Oh, es nueva ropa Claro Ahí está, ahora sí Hay muchos prisioneros en esos barcos Libéralos Y navegarán con nosotros, seguro Ok, vamos a liberar entonces A los que están ahí Liberar a cuantos podamos Y buscar un barco rápido para huir Sí, hay un pergantín por aquí Llegaré hasta aquí Muy bien Aquí empezamos todo Y cuando el traje es real Eh, nos quie Eso Hay un huevo de guardias No sé por qué no me los marca Creo que tiene que estar solo quietecita en la cámara Ahora, ¿cómo hacemos? Podríamos ir por arriba Arriba no hay nadie Aún no me mira ¿Por qué disparó? No entiendo ¿Por qué disparo? Si estoy... ¡Esta madre! Si estoy con círculo No entiendo ¿Por qué dispara? Au No entiendo muy bien ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Por qué dispara? Se supone que estoy apretando círculo No L1 Ni otro botón Y aparte con triángulos Es el que dispara Ay Ya me metí en conflicto abierto Y no quedí Bueno, ni modo A ver, vamos a cargar la pistola No entiendo por qué estoy disparando O sea, que me están saliendo ¿Qué? ¿Dos? ¿Dos diferentes controles? Creo O algo así Bueno, ya Vámonos de aquí Eh, tú Pajador Toma mía Pero porque ya Soy... A ver, aquí hay un montón De prisioneros Este favor tiene una condición Navegaréis conmigo Por esto te seguiría Al infierno, amigo Ah, vámonos entonces ¿Dónde está mi amigo El Satanás? A ver Siguiente barco A ver si puedo ir por acá Eso es El 4 El 4 El capitán más ahí O sea, creo que no llevo Bueno, a ver No, no, no Ay, Dios ¿Por qué me mandé hacia el capitán? Ah, shit ¡Cállate! 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 ¡Ay, cabrón! Ya me vieron Igual No, ¿por qué me metí? ¡Cállate! ¡Lo tengo justo en la mira! ¡Au! No pude Zafarme ese golpe ¡Maldonado rodeado! Eh, espérate ¿Cómo eran las pizones? ¡Es que me olvido! ¿Dónde están las armas? ¡Eso es! ¡Oh, vaya bien! Como siempre Poniéndome cosas que no debo ¡Ya está! ¡Sállense! ¡Sállense! Vamos, chicos Si hoy hemos de ahogarnos No será aquí Listo, siguiente Atravesando ahí las cuerdas ¡Qué realista! Ven aquí ¡No! ¡Coño! ¡Casi me caigo! Doble, doble ¡Eso es! ¡Vámonos, vámonos! Hay un bergantín cerca Esperando a que lo capturemos El siguiente barco ¿Dónde están las cuerdas? ¿Dónde están las cuerdas? ¿Dónde están las cuerdas? ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Me vuelvo a atrasar! ¡Ay! ¡Ay! Llegué justo al otro palito ¡Caramba! ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando, doctor García? A ver... ¡Me está viendo! 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 ¡No me has visto! ¡Es una ilusión! ¡Soy un fantasma! ¡Soy un fantasma! ¡Cocho! ¡Pumadre! Espérate que estoy... ¡Ah! ¡Es una diversión! Oye... Ya es la que me metí... La que me metí como siempre... ¡Saca las espadas! Eso... Eso... Cargamos el arma... Carguemos el arma... ¡Ah! ¡No me miran! ¡Ja! 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 ¿Dónde están los chistosos estos? No los veo. Se supone que están acá, pero no los veo. ¿Dónde están supuestamente los soldaditos o los que están recapturados? No los veo. ¿Dónde están en este barco? Bueno, a ver. ¿Será asesinato aire? Puta, ¿desde aquí? No creo. Ah, abajo. Era doble ahí, ¿por qué? No esperé un momentito. ¿Cómo que me va a sacar el hígado, maldito? Toma, ahí ya te lo saqué yo. ¿Quién quiere? ¿Quién más quiere? ¿Quién más quiere? Eso. ¿Pero dónde están los otros? No los veo. ¿No debería estar aquí? Ah, aquí abajo. Ay, qué idiota. No me di cuenta. Ya me olvidé, pues. Ya me olvidé. Hace un chingo que no juego este. Este es el único juego que no he repetido tantas veces. Creo que dos nomás lo saca a historia. Esta sería la tercera vez. Me está viendo. Me está viendo. Hola. Adiós. Ni cuenta, Eduardo. Eres imbéciles, ¿no? Anda acá. Ahí te quedas, compadre. Ay, viene otro. Hey, causa. Sí, 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 tú. Estoy llamando, imbéciles. Rápido. Ven ahí. Ahí te quedas. Listo. Deja de retorcerte, pirata. ¿Me entiendes? No te muevas. Alguien se... Listo. Ahí está. Vámonos, vámonos. Ya están todos, ya. Ya están todos. A los otros se quedan, pobre idiota. Vamos, vamos. Ah, por acá ya salen. Listo. Tenemos ahora nuestro escuadrón de piratas. Ahí está, malo pirata. Me agarré la cuerda sin agarrarlo. Ahí, ahí, ahí. Me pasé de largo. No, no, no. Uy, tranquilo. Oh, choco mal. Mira, ya está ahí. ¡Ah! No le puedo. Pau. No se deja golpear. Creo que sé que me pegue así. No le puedo romper defensa. ¡Ya está! ¡Pau, mi rey! Hay un montón de guardias en nuestro barco. ¡Listo! ¡Vámonos! ¡Subid a bordo! ¡Suban a bordo! ¡Veca! ¡Dos las canciones para Davey Jones! ¡Fulanas! ¡Se acuerdan de una tormenta! Este tipo sabe lo que dice. Vosotros le va a dar clase. El resto la mitad al trinquete y la otra al palo mayor. ¡Dejemos atrás este huracán! ¡Vámonos! ¡Vámonos en barquito! ¡Cómo no! ¡Ya tenemos nuestro barco! ¡Ahora sí! ¡Viva Leones! ¡Asegúrate de que no nos den problemas! ¡No lo harán! ¡En este tiempo son lentos! ¡Eso! ¡Dada orden, capitán! ¡A la rosa que vienen! ¡No, machuto! ¡Eso es! ¡Serían directos al infierno! ¡Vámonos! ¡Que la tormenta está bien abusiva! ¡Vámonos! ¡Pero mire ese mar! ¡Pero qué bonito mar! ¡Pero qué bonito mar! ¡Vámonos! ¡Ya salimos ya! ¡Hay tres barcos más allá! ¡Fuck! ¡Oh shit! ¡Cuidado hombre! ¡Ya veo! ¡A ver! ¡A ver! ¿Qué dice? ¡Olas gigantes! ¡Las olas gigantes pueden resultar devastadoras para tu barco! ¡Tómalas de frente para evitar daños! ¡Ok! ¡Y dónde salvo la ola gigante! ¡Ahí está! ¡Ay dios, 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 dios! ¡Aquí viene! ¡Fuego! ¡Animal! ¡Te va a dar la ola gigante! ¡Ya! ¡Agárrala de frente! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Ni siquiera le di que... ¡Bueno! ¡Estamos listos! ¿Otra ola gigante creo que venía? Creo que sí. Si me agarra de cosado ya fui... Se voltea totalmente. ¡Oh shit! Tienes los remolinazos. ¡Ay dios! Se cosó por mi derecha. Hasta que me quita un huevo y me hizo. Me mató. ¡Ah! Me rozó, ¿ah? Ni siquiera lo he tocado y me rozó y me mató. ¡Joder! Primero es que me muero creo con un remolino de esos. No se puede controlar tan fácil, ¿verdad? Claro. Dígame que no nos den problemas. ¡No lo harán! ¡En este tiempo son lentos! ¡Fuego! 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 Vamos, 这o es... Vamos desde aquí. Por la derecha, por la derecha. ¡Ah! ¡Ey, ¡qué no me deja avanzar! Todo está en acá. Hay que huantar ahí... ¡Ahora sí, ahora sí, ahora sí! Con las olas, mira como se está formando tremendo Yo que en la vida real no sé nadar No sé nadar, en serio Me voy a ahogar La ola gigante, ya sabemos Aquí viene, firme, muchachos Han volado un pampano y algunos maos Se están disparando todavía para cuerpo Está tremendo el olón, Dios Se murieron todos Ahora hay que tener cuidado con los Con los Tornados esos Que esa, ese se tiene arrojado Me voy más allá, me voy más allá Esa cosa es como si fuera Ay, Dios, mira, mira, mira esa hueva gota, Dios Y hay otro más a la derecha Qué hermoso, Dios mío, por todo ver todo eso Yo cuando jugué este juego me lo jugué en baja calidad sinceramente Hace lo que puede, hombre Bueno, no en baja baja, ¿no? Bueno, fue en medio Ay, 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 no te sé, que esa dos Remolinos, desde esos No, 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 no Creo que venía otra olla Está ahí, está ahí Está ahí Ay, Dios, es otra olla ¿Dónde? ¿Dónde? No la veo Oh, ya la vi, ya la vi Ahí viene el olón, concha su madre Para los surfistas, no me sé esto Ah, la shit Ah, la shit Oh, shit Así es como se rompe el agua Ah Una tremenda, tremenda ola gigante que me ponen ahí Otro, otro remolinote Ya, quiero salir de aquí Están 500 metros en el final Esto es ya otra cosa de las secundarias que vamos a ir haciendo en streaming Ya saben, ya Voy a intentar hacer que no choque con la historia La parte de las secundarias Así que O sea, no meterme por las cosas de las misiones principales, ¿no? Oh, salimos de la tormenta Por fin Qué abuso fue esto, ah, qué abuso Y eso que me desincronicé por el puto torbellino Bueno Uff Lo logramos Salimos Por poquito O sea el menudo desastre le truces Nos hemos librado por los pelos de la furia de Neptune Me llamo Eduard Gracias por la ayuda de Arthes Adewale Si, Adewualun Ade dwarun ¿Has visitado Nassau, Adewale? Aún no oh Creo que me lo quedo. ¡Todo el mundo a popa! ¡Nos lo llevamos a casa! Un logro desbloqueado todavía sacamos. A ver, con esto vamos a ver qué falta. Ya me he decidido, Ade. Voy a llamarlo Jacko. Por las graquillas, unas aves que siempre veía en Swansea. Una criaturita oscura, ¿no? Así como tú, mi causa. ¿Te ha molestado que me haya adueñado de este bergantín? He aprendido a soportar eso cuando navego... ...con personas menos... ...justas que yo. Cierto es... ...que la mayoría de los hombres no te aceptaría como capitán. ¿Y qué puesto te haría olvidar tamaña... ...injusticia? Oficial de cubierta. No menos. Muy bien. ¿Y como oficial de cubierta, tienes algún consejo para un capitán novato? Descansar y comer antes de llegar a Nassau. Agua y comida. Y materiales para reparaciones. Bien pensado, caballero. A cazar se ha dicho. Buscaremos un buen sitio para atracar. Muy bien. Antes vi algunas cosas en la bodega. Pólvora y pistolas. Intentaré apañar otra pistolera. Es lo que necesitaba. Es un buen comienzo. ¿Y te parece gracioso? ¿Podemos hablar un momento acerca del estado del barco? ¿Cuál es el problema? Esta mañana me di un paseo por la cubierta y no pude soportarlo. Encendedores apilados como si fueran leños. Uno de ellos todavía con la mecha encendida. Dios. Y justo al lado dos barriles de pólvora más juntos que dos enamorados. Listos para explotar a la mínima chispa. Guardaremos los nuestros con cuidado. En cuanto a los cañones. ¿Quién podríamos tirarlos? Obstrucciones, corrosión, piezas sueltas y cuerdas de sujeción tan podridas. Que no valen ni para hilo. Resumiendo. Necesitamos equipo en buenas condiciones. No podemos ganar todas las batallas con burlas y bravatas. Está bien que te preocupes por tus armas. Pero no te olvides de las del yacto. No. Está claro. Nos esforzaremos para mantener este barco y su tripulación en condiciones. Como debe ser. Y muy bien. Entonces lo voy a dejar hasta aquí. Espero que les haya gustado esta parte de Assassin's Creed 4. Recuerden, si desean más, denle like, comenten y compartan al video. Suscríbanse. Y nos vemos en un próximo video, amigos. Chao, chao. Voy a agarrar esa cosita que está por allá. Ya que es necesario ir agarrando cositas. Porque si no... ¿Cómo reparamos? Como dice ahí el negrazo este. Que dice que tenemos que arreglar todo el barco. Porque te echó a tiras. Así que, bueno. Nos vemos. Chao. ¡Navegad con...! ¡Navegad con...!